Antes de continuar, vamos a ver una cosa. Os vais a poner todos de pie, ¿vale? Y vais a encontrar a un compañero que no conozcáis y le vais a contar vuestros dos o tres principales ladrillazos hasta ahora. Os podéis mover por la sala, ¿vale? Os podéis mover. Y le contáis a un compañero que no conozcáis, os presentáis, decís quiénes sois y le contáis dos o tres ladrillazos de lo que hemos hablado la tarde de hoy, ¿vale? Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal los ladrillazos? Yo suelo decir que la clave de este tipo de iniciativas está en cómo se va a ver vuestra vida afectada, ¿vale? ¿Qué cosas van a cambiar el lunes por la mañana gracias a cosas que hemos dicho hoy? Entonces, ¿quién nos cuenta alguna de esas cosas? ¿Qué cambiará el lunes por la mañana gracias a algo que hayamos dicho hoy? Un cambio en vuestra vida. Abre el ladrillazo, Sergio. Toma ladrillazo. No, no te he oído, no te he oído. Subir doscientos pa'o la hora. Oye, ¿y por qué tampoco? ¿Y por qué tampoco? Voy a mí, hijo, ¿eh? Estamos aquí hablando del Banco Santander, tío. Tirate un pa' arriba también, ¿no? No te digo. ¿Qué más ladrillazos hay por ahí? ¿Qué cosas van a cambiar en vuestra vida el lunes por la mañana? Rafa. Supongo que Sergio era tu nombre, ¿no? Sí, no me equivoco, vale. Yo creo que todos los que estamos aquí, y si no todos, la mayoría nos hemos criado y hemos crecido en el sentimiento de culpa. Entonces, bueno, ¿por qué cobro 70 euros la hora en su caso y me siento mal? Bueno, porque siempre nos parece más de la cuenta. Nos parece mucho más y porque, bueno, también es verdad que llegan algunos clientes o algunas clientes que dicen, oye, hostia, 70 euros la hora, me parece tal como están las cosas todavía. En fin, la crisis ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Entonces, bueno, eso en su caso, por ejemplo, ¿no? Y en mi caso lo que comentaba antes, ¿no? Lo de la bajada de pantalones y aguantar lo incontable de un cliente o una clienta por mantenerlo y tal. Es por eso, ¿sabes? Es decir, coño, si es que si rechazo a este cliente en cuestión, quizás no lo estoy haciendo bien y yo debería aguantar lo inaguantable. Porque es mi deber como profesional, como trabajador, como… Entonces, esa forma de pensar, evidentemente, nos limita muchísimo, ¿sabes? Sean las circunstancias que sean las que nos rodeen, ¿no? Pero, bueno, hay que, supongo, que librarse de ese sentimiento de culpa que, evidentemente, no nos lleva a ninguna parte. Venga, yo os quito el sentimiento de culpa de un plumazo. ¿Queréis que lo quitemos de un plumazo, Sergio? Vale, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que Amancio Ortega necesita un poquito de dinero para que le vaya bien, para ir tirando y tal? Si no te lo dan a ti, se lo van a dar a él, ¿vale? Y él no lo necesita, ¿vale? O sea, si alguien se siente culpa cuando está vendiendo un producto en el que cree, o sea, si vendéis humo, no me mates, ¿vale? Pero si es un producto en el que creéis, y si no, no deberíais estar haciendo esto, deberíais estar haciendo otra cosa. Pero si es un producto en el que creéis, y por eso estáis aquí hoy, y por eso estáis vendiendo lo que estáis vendiendo. Si creéis en ese producto, entended que no le estamos vaciando las arcas de nadie. No, no. Las arcas se van a vaciar igual. Ahora es la diferencia en que te lo dé a ti, o que se lo dé a Zara. Pero las arcas se van a... El dinero se va a gastar igual. La diferencia está en a quién, ¿vale? Y si crees en lo que estás haciendo, lo lógico sería pensar que es mejor para su salud y para su bienestar, que te lo dé a ti, que es lo de a Zara. Entonces, esto es una competición. Y Amancio lo hace muy bien. Entonces, nosotros también tenemos que ser muy listos. Entonces, no existe tal cosa como la crisis. Cuando yo le hablo a la gente de ganar más, o invertir en un coach, por ejemplo, por decir un ejemplo, porque vosotros sois iguales, lo que le estoy diciendo es, me dicen, no, es que no tengo dinero. No, no. El dinero es con el mismo dinero que tienes. Yo no te digo que lo hagas con más dinero. Yo lo que digo es, con el mismo dinero que tienes, lo vas a invertir aquí. ¿Por qué? Porque se lo vas a sacar a otro lado. Con lo cual, tu economía no cambia. La economía no cambia. La ventaja es que ahora estás ajustando tus prioridades. Reajustando tus prioridades. Por cierto, un día estaba yo haciendo un vídeo para un infoproducto que estaba yo vendiendo. Y le digo, este producto que cuesta tanta pasta, y le digo yo, ¿deberíais de comprar este producto, sí o no? Y le digo yo, la respuesta es, no. Y me dicen los tíos, pero Ancho, tío, que hemos creado todo este producto, y ahora sales ahí al escenario a decir que no lo deberían de comprar. Y yo, no, no deberías de comprarlo. Y la gente, ostras, tras un producto que no deberíamos de comprar. Y yo, no deberíais de comprarlo si el coste es más que el beneficio. ¿Cómo el beneficio va a ser infinitamente más que el coste? Entonces serías tonto de no comprarlo. Si tú pagas uno y obtienes cuatro, acabas de ganar tres, soltando dinero. Pues esto es igual. Vosotros tenéis que tener una mentalidad de, tú estás invirtiendo en ti mismo. Hay una frase del éxito que yo uso, creo que ahora tengo varias que os voy a contar también, pero hay una frase, un guión del éxito que yo uso, y es, no lo hagas por mí. Esto no lo hagas por mí. Si lo estás haciendo por mí, no lo hagas. Yo no lo necesito, a mí ya me va bien. Tú no lo hagas por mí. Tú lo vas a hacer porque tú crees en ello. Tú lo vas a hacer porque es una inversión en ti mismo. ¿Ves? Esta es una amenaza diplomática de zanahoria total, súper buena. Y la gente dirá, fija, me está diciendo que no le compre el producto y que no lo haga por él. Hostia. Pues eso es súper bueno para que la gente vea, oye, lo estás haciendo por ti. Y es, hay otra frase que es, ¿qué valor le...? Por ejemplo, yo he usado alguna vez, ¿cuánto pagarías tú por una pastilla que te permita aprender inglés? Uf, no, yo pagaría por eso la bomba. Y decimos, mira, aquí lo tienes, no es pastilla, pero vale mucho menos. Y ya más funciona. Claro, ¿cuánto pagarías tú por eso? ¿Cuánto pagarías por estar bien? ¿Qué valor le pones tú a estar en forma? ¿Qué valor le pones tú a verte en el espejo y verte bien? ¿Qué valor? Dime, dime. Mundo ideal, ¿vale? Eres millonario. Tú tienes 10 millones en el banco ahora mismo. Dime tú, ¿qué valor le pones a mirarte en este espejo y verte genial? Pon un valor. Y el tío, no, hombre, medio millón, vale, yo te lo hago por menos. ¿Es flaco o no? Estas todas se pueden aprender literalmente. Son frases del éxito, se pueden aprender. Por cierto, en un ratito viene el break. Cuando venga el break, yo quiero ver qué frases vamos a usar, ¿vale? Porque esta es la clave. O sea, en plan, oye, ¿qué frases del éxito tienes tú? ¿Qué le dices tú a la gente cuando te dice esto? ¿Qué pasa cuando te dicen vete a correr por el campo y no contratas otro? ¿Qué dirías tú en ese caso? Y vas escuchando, ¿no? Dime la tuya. Venga, va, Rafa. ¿Qué le digo yo? Sí. Que se vayan al campo ahora. Bien, ¿vale? Si te funciona. Contadme más ladrillazos. ¿Qué tiene Sergio y el ladrillo en la mano? ¿Qué más ladrillazos habéis llevado hasta ahora? En estas horas y pico que llevamos hablando. Dos horas. ¿Algún ladrillazo más? ¿Qué va a cambiar el lunes por la mañana? Un cambio que podéis hacer en vuestra vida con respecto a lo que hemos hablado esta tarde. Volver a tener dos precios. ¿Volver a tener? Dos precios que los había quitado en un mes y algo porque había quitado el precio más bajo. Pues lo mismo porque estaba ya saturada hasta arriba porque me estoy abriendo una clínica y ya se sabe. Llevas un follón y digo, pues bueno, subiré un poco el precio más bajo y vuelvo a poner dos precios. Vale. ¿Conocéis la historia de las palomitas de maíz o no? La historia de las palomitas de maíz. Un cine en Estados Unidos se pone unas palomitas de maíz a cinco euros, ¿vale? Y venden una mierda, a cinco dólares, ¿vale? Venden muy poco. Y de repente crean una a cinco dólares, que era la pequeña, otra a nueve dólares, que era la mediana, ¿vale? Y otra a diez dólares, que era la grande. Y de repente la gente dice, joder, fíjate, por un dólar más tenemos el doble de palomitas. El doble de palomitas, ¿vale? Y la gente empezó a vender palomitas. Todo el mundo compra y dice, pero es muy barato. No, es carísimo. Lo que pasa es que te ha creado un contraste que es que la mediana es nueve y la súper grande, gigante, es diez. Entonces dices, por un euro más, fíjate, qué barato. No, es carísimo. Pero la gente no lo veía. Y eso es por la teoría del contraste. Esto es igual. Entonces, si tú creas dos precios, me creas un anclaje. Y ya no estoy pensando en comprar y no comprar, estoy pensando en comprar A o comprar B. Y además, con ese anclaje. El anclaje puede ser muy poderoso. Ahí puedes jugar mucho con los precios, ¿no? Puedes poner un precio que no es para que compren, es para que el otro sea sexy. Este precio no es para que la gente me lo compre, es para que el otro sea sexy. Y eso ahí puedes jugar un montón. Sí, no, si lo teníais, bien. Y queréis saber la otra locura que a mí me encanta también. Bien, es hacer un laboratorio. Pero yo esto lo he hecho mal mil veces, ¿vale? Lo he hecho mal, pero siempre lo quería hacer bien. Pero lo he hecho mal, lo he hecho mal mil veces. Y es un laboratorio. Un día había un tío, un laboratorio que significa, ¿conocéis? ¿Alguien ha escuchado hablar del modelo Lean? Lean Startup, ¿os suena? Lean Startup. Bueno, pues básicamente dice lo siguiente. Siempre que quieras descubrir una información a nivel empresarial, ¿vale? Tienes dos maneras de hacerlo. Gastando muchísimo dinero o no gastando apenas dinero, ¿vale? Y ahora os cuento un ejemplo y lo vais a ver. El 100% de las cosas que cuesta un montón de dinero averiguar, por ejemplo, tú te montas un gimnasio para saber si ahí había demanda de gimnasios. ¿Vale? Esa es la forma de que más dinero cuesta, eso cuesta muchísimo dinero. Pero podías haber sabido eso mismo en cinco minutos y sin apenas dinero. No me creéis, os voy a dar un ejemplo. Un tío quería tener un restaurante de comida india, ¿vale? Entonces se quiere tener un restaurante de comida india en Valencia, ponle. Pide un crédito, monta el restaurante y publica por todos los lados, abre las puertas al restaurante, ni Dios, ¿vale? Nadie quería comida india en Valencia, ¿vale? Se gastó medio millón de euros para averiguar que no había demanda. Otro tío cogió y dijo, oye, voy a hacer unos folletos de comida india en Valencia. Hizo unos folletos que le costaron 10 euros y hizo un buzoneo en toda la zona. Comida india, comida india, llama aquí, llama aquí, llama aquí. Y la gente llamaba para reservar. Entonces, cuando la gente llamaba para reservar, él le decía, lo siento, el restaurante todavía no ha abierto. No existía el restaurante, ¿vale? No había restaurante, pero él tomaba nota y dice, yo he puesto tantos folletos, tantas personas me han llamado de vuelta, con lo cual ya sé el deseo, el interés que hay de comida india. En una ciudad le salió a cero por mil y en otra le salió a cien por mil, ¿vale? Una demanda muy alta en un caso y muy baja en la otra. Los dos averiguaron lo mismo, pero con medio millón de euros de diferencia. ¿Me explico? Vale, pues ¿por qué te cuento esto? Porque tú puedes hacer, tú puedes jugar con este laboratorio averiguando. Otra pregunta para vosotros. Imaginaos que pongo un precio, a ver, un producto, a ver, pues imagínate que, yo qué sé, que me creo un móvil nuevo, ¿vale? No sé, por dar un ejemplo. Me creo un móvil, un tipo de móvil y lo quiero vender en el mercado. Claro, ¿qué es mejor, que el móvil valga 200 euros o 300 euros? ¿Cómo gano más dinero, con 200 euros o con 300 euros? Recordad que soy de Galicia, ¿vale? La respuesta es, no se puede responder a eso, ¿vale? Otro ejemplo mejor, 100 euros o 1000 euros. ¿Qué nos interesa más? La respuesta es, no lo sé. Pero no lo sé, es muy importante esa respuesta. Porque que no lo sepas, indica que no existe un precio que sea mejor que el otro. Los dos pueden ser súper rentables, ¿vale? Si tienes 10 clientes de 1000, te da 10.000. Pero si tú tienes solamente 500 de 100, te daría 5.000, que es la mitad. Pero podría haber sido al revés. A lo mejor de 100 tienes un montonazo de clientes, 2.000 personas te compran el de 100 y a lo mejor solamente 2 personas te compran el de 1000. ¿Lo explico? Vale, ¿por qué te cuento todo esto? Porque tú puedes crear tu propio laboratorio. Tú puedes estar allí creando tu propio laboratorio de precios. Y entonces tú pruebas con precios y vas viendo qué sucede. Cuando el precio es esto, ¿qué sucede? ¿Cuánta gente viene? Cuando el precio es esto, ¿cuánta gente viene? ¿Y qué hacemos la mayoría? Y yo he cometido este error. Coger un precio y ya me lo quedo para siempre. Y si más o menos te funciona, pues lo dejas. Y si alguien me preguntara, oye, ¿ese precio es correcto o incorrecto? Yo diría, mira, es muy correcto, hemos ganado todo este dinero. Y dice, tú no sabes si es bueno o malo. Tú me estás diciendo lo que has ganado, pero tú no sabes lo que has dejado de ganar. A lo mejor con otro precio podrías haber ganado cuatro veces más. ¿De qué depende? De prueba y error. ¿Cuál es mi consejo para ti y para todos? Hay que hacer muchísimo ensayo y error, muchísimo. Cuanto más, mejor. Cuanto más ensayo y error hagas, de todo, de precios. Sergio, prueba con 90, prueba con 150. Que te digan dos que no. A lo mejor suena a la flauta y te dicen que sí. Y dicen, ostras. Un amigo de Virginia y mío me dice, tenía un antivirus que valía. En toda España estaba vendiendo antivirus hace 15 años. Y el precio medio era 49 euros en España. Y lo puso a 47 euros. No pasó nada. Lo bajó a 15 euros. No vendía nada. Lo bajó a 3 euros. No vendía nada. De repente se les ilumina la bombilla, laboratorio, probando, haciendo pruebas. Lo ponen a 247 euros. Se hicieron millonarios. Solamente por cambiar un precio. Se hicieron millonarios. La gente decía, antivirus caro, tiene que ser bueno. Y todo el mundo compraba. Se hicieron millonarios, pero estoy hablando de millones y millones de euros. Un cambio de un precio. Buenísimo. Espectacular. Y la mayor parte de nosotros decimos, oye, este precio me va bien, no lo cambio. No, prueba. Sergio, ¿qué pasa si pides 200 euros de verdad? ¿Qué pasa si pides 300? ¿Qué pasa si pides 250? A lo mejor tienes cuatro clientes. Pero es que a lo mejor con eso ya estás cubriendo la semana o el día. Si no, venga, Edu. Estoy pensando en todo lo que vas diciendo. Voy pensándolo en el mismo momento. Eso es bueno. Imagínate que no pensaras. Menudo lío. Por eso lo voy aplicando, pienso, en mi día a día cómo gestionaría esto. Entonces, claro. Llámese tu pregunta y ya tengo la respuesta, pero te dejo hablar. A ver, lo que tú has comentado. Yo digo ahora, tengo una tarifa, voy a subirla a 50 euros más porque pienso que las cosas están muy bien. Tengo mucha demanda y pienso que mi trabajo vale eso. Y cómo vas a recular luego si tú subes los precios de golpe, se corre la voz donde tú tienes el negocio, la gente empieza. Tú sabes que en esto del entrenamiento el boca a boca hace muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en Elche, en un sitio tan grande como Valencia, enseguida todo el mundo sabe lo que estás haciendo y lo que no. Y, claro, cómo recular luego si tú al subir el precio la cagas, por decirlo así, ¿vale? Y luego vuelves a bajar el precio. Vale. Hay una manera muy buena de hacer esto, ¿vale? Porque yo ya sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces, hay una manera muy buena de hacer esto, ¿vale? Y es cuando des un precio diferente, da un valor diferente. Te lo repito. Cuando des un precio diferente, da un valor diferente. De manera que cuando Margarita y Julita se encuentren por la calle, no se puedan enfadar. Oye, ¿tú pagaste 100? Pero si yo pagué 200. Y dice, pues no sé, a mí me cobraron 100. Y dice, pero tío, oye, pero el tuyo también tiene la semana del masaje de no sé... Ah, no, el masaje el mío no lo tiene. Ah, bueno, menos mal. Ya pensé que me habían tangado, ¿vale? Le pediste el doble, pero había un extra. Ya si el extra es bueno o malo, ya da igual, pero por lo menos está tranquila. Porque no recibió el mismo producto. Efectivamente, en ese caso, es peligroso. Otra cosa que puedes hacer es, oye, los precios hasta junio y los precios de julio. Vale, eso también lo puedes hacer. Oye, pero tú pagaste lo mismo. No, es que el mío era parte de una promoción que era... Vale, ahí no pasa nada. Pero si es exactamente el mismo producto, mismo día, misma hora, mismo todo, no puede tener un precio diferente. Porque si no, se te cabrean, efectivamente. Y además con derecho. Vale, entonces, si el precio es diferente, el valor tiene que ser diferente. Y esto es fundamental. Os voy a contar una historia súper loca que fue real. La hicimos nosotros y funcionó muy bien. Os va a gustar mucho. Y ya después, si queréis, podemos ir parando para el... ¿Cómo estamos de...? Martín, ¿cómo vamos? ¿Qué ahora es? Veinte. Ah, veinte, vale, perfecto. Fijaos qué buena esta historia, ¿vale? Una cosa muy loca que hicimos una vez, porque hicimos muchas cosas muy mal, pero algunas también las hicimos bien, ¿vale? Esta la hicimos bien. Entonces, queríamos... Teníamos ocho bells. Si habéis escuchado hablar de nosotros de antes y tal, porque hicimos mucho ruido en España, nos hicieron 700 entrevistas, salimos en todos los medios de comunicación, salí en el hormiguero con Pablo Motos hablando en chino. Lo visteis por ahí también, ¿no? Bueno, pues eso lo vio media España y, bueno, fue muy sonado y nos dio mucho nombre y mucho todo, ¿no? Y en aquel entonces solamente existía ocho bells chino. Y entonces, ocho bells significa ocho cinturones en inglés, ¿no? Ocho bells. Y entonces la gente decía, oye, el chino está muy bien, y es cierto que mucha gente nos compró el producto y todo, pero decían, oye, la asignatura pendiente de España no es chino, es inglés. Y entonces todo el mundo nos pedía que creáramos ocho bells para el inglés, ¿no? Entonces, por fin lo creamos. Eso para nosotros crear un idioma lleva mucho tiempo, porque es una manera de hacerlo radicalmente diferente, etc. Y entonces cuando por fin lo creamos, dije yo, yo vamos a hacer una locura para lanzar esto al mercado, ¿vale? Y la locura fue, creamos una web que se llamaba EspañaHablaráIngles.com EspañaHablaráIngles.com y vamos a hacer una cosa que no se ha hecho en la historia, ¿vale? Vamos a ponerle al producto un precio de 3.000 euros, ¿vale? 3.000 euros al año. Tú compras un paquete de un año y en ese año tú aprendes inglés, seguro, ¿vale? Y si no, se devuelve el dinero y tal. Eso en la política se mantenía igual. Pero el precio son 3.000 euros, cuando el precio nuestro era un poquito más bajo, era bastante más bajo. Entonces dijimos, el precio va a ser 3.000 euros. Y cuando tú dejas tus datos en la web, ¿vale? Y dices, oye, y dices, este producto me interesa, esto era antes de que existiera el producto, ¿vale? Dos meses antes. El producto todavía no estaba en el mercado. Y vamos a hacer un lanzamiento. Y entonces si tú dejabas tus datos en la web diciendo, este producto me interesa, sucedía una cosa espectacular. Ponías tus datos en la web, le dabas a enviar, y el precio del producto bajaba un euro para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces tú podías bajar el precio del producto para todo el mundo. ¿Qué sucedió? Fulanito quiere comprar el producto cuando salga al mercado y él ve que si él deja sus datos ahí y dice, me interesa, sin dejar, no tiene que pagar nada, ¿vale? Si después se cambia de opinión, no pasa nada. Pero nos deja sus datos y dice, me interesa. Que dice, ostras, se lo voy a contar a toda la gente que conozco. Porque si toda la gente que yo conozco se apunta aquí, me baja el precio para mí. ¿Qué sucedió? Se apuntó todo el mundo. Y tú dices, hombre, pero entonces si llega a cero euros, no, había un límite. El límite estaba en 999, nunca podía bajar de ahí. Como máximo, como máximo, podíamos recibir 2.000 personas y ya después ahí 999 se paraba, ¿vale? Como máximo. ¿Qué sucedió? Pero se apuntaron casi 2.000 personas. Fueron en 1981. Y al apuntarse en 1981 o 1982, quedó en 1.198 euros. ¿Vale? Porque cada una lo bajó un euro. Con lo cual el precio del producto acabó siendo 1.198 euros. ¿Y qué significa eso? Que teníamos a 2.000 personas que nos habían dejado sus datos, eso hubiera valido, hubiera costado millones, o sea, que al conseguir todo eso, que multiplicada por, no todos compraron, pero compraron muchos, casi todos, 2.000 personas a más de 1.000 euros, más de 2 millones de euros. Y nosotros no hicimos nada. Lo único que dijimos es, si te apuntas aquí, le bajas un euro el producto para todo el mundo. La gente se volvió loca. Se lo contaba a todo el mundo. Apúntate aquí ya. ¿Tú quieres aprender inglés? Apúntate ahí. ¿Tú quieres aprender inglés? Ahí. Y nos hicieron la publi solos. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Alfredo, cuando tú hiciste tu pregunta anteriormente, la clave de todo esto está en la creatividad. Pero si es la creatividad de uno, es muy pequeña. A mí se me ocurrió esa idea una vez, pero no se me han ocurrido 2.000 ideas así, se me ocurrió una. Pero yo esas las puedo contar a otras, las estoy contando a vosotros. Esa idea se puede aprovechar. Y vosotros tenéis otras ideas que yo también podría aprovechar. Por eso es tan importante el intercambio del siglo XXI, la entrevista cruzada. Oye, cuéntame qué os ha funcionado. ¿Cómo haces tú para captar más clientes? ¿Cómo has hecho tú con los clientes que son muy rebeldes? Oye, ¿tú le dices que no hago un cliente? Oye, ¿cómo haces tú para entender a un cliente que te viene y vienes que está muerto de miedo, está nervioso, ¿cómo lo haces para...? ¿Cómo tienes más empatía con él? ¿Qué harías tú en este caso? Silencio. Y de repente te va a llegar un tesoro. ¡Bum! Cuatro de cada cinco no vale empanada, pero el quinto vale oro. Y la clave está en seguir preguntando. ¿Os ha gustado la historia de los mil euros, eh? ¿Esa os ha gustado? ¿Os ha gustado o no? ¿Queréis hacerlo, no? ¿Queréis hacerlo del inglés? Bueno, para los que aguantéis hasta el final, hasta el final, a lo mejor tengo un pequeño regalo. O sea, que digo ahí a lo mejor. Los que se tengan que ir a Barcelona antes de tiempo, pues, yo diría cancelar el tren, pero bueno, como tú quieras. O sea, ahí vas viendo, ahí. Bueno, ¿alguien puede decirme dónde es este sitio tan bonito, no? Voy a dar una pista. No es Madrid. ¿Dónde es este sitio tan bonito? Para empezar, no es una isla, ¿vale? Parece una isla, pero no. Tiene carretera para allá, pero está tapada. Galicia. Claro, hombre. Galicia. No, Galicia Calidades, sí, señor. Bueno, Fisterra, ¿sí o no? Bueno, este es el final del mundo para los romanos, principio del mundo para mí. Ahí nací yo, se llama Finisterre. Un lugar precioso, espectacular, pero tiene un pequeño problema. Era tan diminuto que es el lugar donde nunca nada sucede. Y eso me enseñó la primera gran lección, que es, si tú quieres que sucedan las cosas, tú tienes que salir a provocarlas. Y esa fue una gran lección para mí. O sea, no se puede esperar a que lleguen los clientes, no se puede esperar a que nos vaya un poco mejor. Oye, estoy esperando a ver si en un año me va un poco mejor. Vale, pero ¿por qué te va a ir mejor? No, es que tengo fe, tengo optimismo. ¿Pero qué coño has hecho para qué cambiar? Si haces lo mismo que el año anterior, no vas a obtener mejores resultados el año siguiente, no se puede. Hay que hacer cambios. Por eso lo del laboratorio que le decía Verónica. Hay que hacer cosas diferentes. Probar. Fallar un montón. Cuanto más falles, más cerca estás del éxito. Falla un montón. Tú prueba, cágala cuatro veces. Sergio, cabrea cuatro con el precio. Oye, el precio a partir de ahora no sé qué. Uy, me ha pasado. Espera, que voy a bajar un poco. No pasa nada, tú cágala. Y si alguien te habla mal de ti, sí, pero tenle menos miedo. Hay gente que dice ¿qué pasa si me estrello? Y yo digo ¿y qué pasa si no arrancas? ¿Cuál tiene un precio mayor? Dice, oye, a lo mejor la podemos cagar tres o cuatro veces. Podemos tolerar los fracasos más de lo que creemos. Tú puedes tener a cuatro días que hablen mal de ti un poco. A cincuenta no, pero a lo mejor a dos o tres sí. No pasa nada. Porque si tienes a cien que estén hablando muy bien. No, pero es que lo negativo se propaga mucho y ya no te vas a levantar en la vida. No, es un mito. Es mentira. Tú puedes tolerar un poquito de fracaso. Un poquito. Entonces no pasa nada. Se puede probar un poco. Se puede hacer cosas. Con lo cual, el objetivo para hoy de todo lo que hemos hecho y de todo lo que vamos a hacer yo tengo un objetivo por encima de todos. Y ese objetivo es esta frase que es maravillosa y dice para obtener el mayor de los fuegos basta con provocar la menor de las chispas. El ladrillo que anda por ahí ya está aquí de vuelta pero el ladriazo el objetivo de este ladrillo es provocar pequeñas chispas que causen grandes fuegos. Yo no puedo causar un fuego en vuestras empresas o en vuestro trabajo. Yo no puedo pero la chispa sí puedo y por eso estoy aquí. Y yo sé que muchas de las cosas que hemos dicho hoy van a crear clics mentales. Van a crear pequeños cambios. Y esos pequeños cambios son chispas que provocan fuegos. El fuego no puedo hacerlo yo pero la chispa sí. Y si yo os doy la chispa los fuegos los que hacéis vosotros y va a funcionar así. Fijaos, la mejor inversión que se puede hacer es en pequeños cambios mentales. Si hoy hay un pequeño lo que hay un momento click si hoy sucede un pequeño momento click ya todo esto ha valido la pena. Lo que ha montado Martín con todo el equipo ha valido la pena. Vuestros viajes han valido la pena. El esfuerzo económico de trabajo ha valido la pena. ¿Y en qué dónde vivimos? Vivimos en una sociedad donde reina la enfermedad él me corresponde. La gente piensa que nos corresponde. Alguien me tiene que dar trabajo. Y yo, vale, pero ¿quién crees de trabajo? No lo sé pero a mí me tienen que dar trabajo. Vale, pues no, eso no funciona así. Es que no nos corresponde nada más que aquello que nosotros provocamos. Y esto que es un sartenazo. Este es el sartenazo que tenemos que llevarnos en la cabeza. A ti no te corresponde nada más que aquello que tú provoques. Yo dije al principio hay gente que hoy está en su casa y no está aquí y no está recibiendo esta información. ¿Y cómo es perfecto o imperfecto? No, no. Es perfecto. Es perfecto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Está perfecto. Pero cuando pagas un precio menor obtienes un premio menor. Vosotros estáis aquí y estáis provocando cosas. Y ya os digo una cosa. Si os estáis formando todo lo que sea formación vídeos de internet cursos audiolibros es correcto. Eso es el siglo XXI. A mí me encanta el siglo XXI porque toda la información está a un clic de distancia. La mayor parte de la gente la desaprovecha pero esa información está ahí y se puede aprovechar. Con lo cual lo que suceda en nuestras vidas mañana no es ni más ni menos que el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Aquí ya hablamos en temas de motivación. Estas frases las podéis compartir con vuestros clientes y que las ponga en grande. Cuando el ser humano tiene debilidad porque es débil porque es inconstante porque no es perseverante hay muletas que podemos aprovecharnos de ellas y eso depende de la creatividad. Por eso dije lo del laboratorio. Probad mil cosas diferentes fallad mil veces. ¿Qué pasa si ponemos frases por ahí? ¿Funciona? Pues no lo sé. Vamos viendo. ¿Vale la pena ponerlas? Me llevo cinco minutos poner la frase y dos personas me han dicho que les ha motivado. ¿Vale? Pues ha valido la pena. Oye, me han dicho en un mes que esas frases ya no les motivan. convivimos por otras. ¿Vale? Pero la clave está en probar cosas diferentes. Hay que probar cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Bueno, esta es mi trayectoria así que me la voy a saltar porque ya nos hace falta ya me habéis escuchado y los momentos atreven también. Os iba a contar un poquito de mi empresa para que supierais de qué va pero no hace tanta falta. Básicamente lo que hemos hecho es lanzamos hace varios años y ahí empezamos a crecer un montón. Quedaos con una cosa y es que yo vengo del mundo de la empresa con lo cual lo que yo os estoy contando todo viene de la realidad. Yo soy emprendedor por encima de todo. Escribo libros y hago cosas pero yo soy emprendedor por encima de todo. Y me he llevado un montón de batacazos un montón de errores que vas llevando por el camino y que te enseñan grandes lecciones. De los éxitos se obtienen lecciones a veces. De los fracasos se obtienen siempre. Entonces de ahí vas aprendiendo un montón de cosas. Y estos son los libros que me imagino que los conoceréis seguramente muchos de vosotros. Este se convirtió en el más vendido de España. La inteligencia del éxito que da nombre a la charla de hoy. Y este lo acabo de publicar ya alcanzó el puesto número 2. Segundo libro más vendido de España. Los dos primeros hablan del éxito exterior. Y el tercero del éxito interior. De los tres para mí el más importante es el tercero. Hoy vamos a hablar de todo. Me voy a centrar sobre todo en el segundo pero vamos a hablar de todo. De los tres para mí el más importante es el tercero. Y vamos a tocar cosas del tercero hoy. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Entonces el más importante al final es el éxito interior. Y aquí tocamos temas de empatía, de estrategia de cómo hablas a los clientes. Ese magnetismo las personas magnéticas ¿qué tiene la gente magnética? Pues eso se puede aprender y ahora en la segunda parte después del break hablaremos de eso. Y hay una teoría que le conté antes a ella ¿cuál era tu nombre? A Rosa. Le conté antes a Roja y es la teoría de la tijera y que para mí engloba todo lo que vamos a hablar hoy y ya lo que hemos hablado. Es la teoría de la tijera. ¿Y qué significa esta teoría de la tijera? Todo lo que podemos hacer en nuestra vida en cada acción cada elemento cada componente cada decisión cada pensamiento cada idea se puede poner todos esos elementos se pueden agrupar poner en dos grupos que es el aspa derecha y el aspa izquierdo de la tijera. Una tijera tiene dos aspas el aspa derecha vista desde ahí bueno, desde ahí vista como la izquierda es el esfuerzo representa esfuerzo bajo y beneficio alto. esa es la aspa izquierda vista desde ahí esfuerzo bajo y beneficio alto y hay un montón de áreas en nuestra vida que no somos conscientes de ellas que son esfuerzo bajo y beneficio alto beneficio en dinero y beneficio en realización nuestros clientes también se pueden clasificar por la teoría de la tijera hay clientes que nos dan dinero y además nos dan realización nos encanta estar con ellos te hacen sentir mejor y hay otros que te chupan la alegría y bueno y no lo hacen por mal es que cada uno es como es y eso es el aspa derecha que es esfuerzo alto y beneficio bajo esto sucede con todo con cada acción con cada tarea con cada reunión a la que asistimos con cada iniciativa que ponemos en marcha todas se pueden poner en dos grupos como aspa derecha y como aspa izquierda la clave de este ejercicio está en hacer dos cosas el primero es identificar qué áreas de mi vida qué áreas de mi trabajo son aspa derecha y cuáles son aspa izquierda el aspa izquierda visto desde ahí es la buena y aspa derecha es la mala la aspa izquierda esfuerzo bajo beneficio alto entonces la primera área está en clasificar cada tarea con aspa izquierda aspa derecha y la segunda está en una vez identifiquemos el aspa izquierda que es la buena de eso haz más y la mayor parte de la gente no lo hacemos y una vez identifiquemos el aspa derecha de eso haz menos entonces yo os propongo que hagamos un ejercicio súper rápido ahí en vuestro cuaderno de qué áreas una vez conocemos la teoría de la tijera qué áreas de nuestra vida son aspas izquierdas que tenemos que empezar perdón aspas derechas que tenemos que empezar a eliminar y cuáles son aspas derechas y tenemos que empezar a potenciar ¿vale? si queréis lo vamos a hacer primero algunas en voz alta para que os dé estimulación y después podéis continuar vosotros entonces poned una tabla en vuestro ojo coged una hoja en blanco yo os diría que sea en blanco directamente una nueva y sea columna de izquierda aspa izquierda le ponéis encima de todo título teoría de la tijera ¿vale? arriba de toda la izquierda aspa izquierda y una raya por el medio y ahí ponemos el aspa derecha ¿vale? poned una raya muy grande arriba abajo para aspa izquierda y para aspa derecha ¿vale? y para aspa izquierda y para aspa izquierda